Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda aquí ya culminando esta tarde de hoy en martes Ya estamos en martes terminando esta jornada laboral, vamos a verificar si estamos ya conectados Tanto en Instagram como en Facebook, bueno ya estamos aquí conectados en Instagram y en Facebook Y bueno como les decía ya se acabó el octubre 8 martes, mañana es octubre 9 Hemos tenido estos días de mucha lluvia, espero que ya pase esta lluvia rápido para que volvamos a disfrutar de este sol de la ciudad de Miami Hoy vamos a hablar de un tema que está súper importante, súper interesante Está publicado en la página número 8 de nuestro magazine de la edición de octubre 1 Recuerden que este mes vamos a tener dos ediciones especiales de octubre 1 a octubre 14 Y de octubre 15 a octubre 31 vamos a tener la segunda edición especial para el mes de octubre Grandes personas en la portada de cada una de las ediciones con grandes historias que contar Y por supuesto nosotros que aprender Vamos a hablar hoy de ese tema que a veces se nos olvida y que no practicamos Porque no lo recordamos o no estamos atentos a él Es la confianza y la seguridad en uno mismo Pero ¿qué es la confianza en uno mismo? Muchas personas dicen, no, yo soy seguro de mí mismo, yo tengo confianza en mí mismo Pero hay ciertos perfiles que tienen esas personas que están súper seguros de ellos Que hacen que se diferencien de las otras La confianza en uno mismo es una manera sana de comunicarse Es la capacidad de defenderse de forma honesta y por supuesto respetuosa Todos los días, cada uno de nuestros días es un reto distinto Nos enfrentamos a situaciones donde hay que manejarles con seguridad y con confianza Y sobre todo hay que saber que necesitamos cada uno de nosotros un poquito también de ayuda Por ejemplo, si usted va a invitar a alguien a una cita al acercarse a una maestra para hacerle una pregunta O a presentarse a una entrevista para una universidad o un trabajo Todos tenemos que tener ese voto de confianza en nosotros mismos que brota naturalmente Algunas personas se comunican de manera demasiado pasiva Otras tienen un estilo demasiado agresivo Y hay otras que tienen un estilo muy seguro y equilibrado Pero hay que saber manejar esos extremos El es muy agresivo y el muy pasivo Nunca podemos hablar siempre de una manera tan perfecta y tan feliz con todas las personas Pero tampoco cuando nos sentimos así como agobiados Tratar de hablar agresivamente Porque es posible que eso afecte el núcleo de las personas que están a tu alrededor Ser seguro de ti mismo significa lo siguiente según el artículo Puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes Puedes pedir lo que deseas o necesitas Puedes expresar tu desacuerdo de manera respetuosa El que a veces tú des tu opinión no quiere decir que estés respetando a las demás personas Sino que también tienes que poder dar tu punto de vista para tu propia defensa Puedes hacer sugerencias o dar a conocer ideas Aunque hay personas que no les gusta este punto Y se respeta muchísimo el de no recibir sugerencias Pero también hay que expresar la opinión porque es muy valiosa Y si no quisieses escuchar la opinión Bueno, a veces dice el artículo Es mejor mantenerse callado Pero hay que expresar lo que uno siente para poder mantener esa armonía También puedes decir que no No siempre tienes que decir que sí Y no te tienes que sentir culpable de decir que no Simplemente tú dices que no Y no están obligados absolutamente nadie A obligarte a decir que sí También puedes defender a otra persona Hay personas que dicen Es mejor mantenerse callado y no decir nada Pero cuando a veces el silencio Lo que hace es que te metas en más problemas No quiere decir que tú seas el abogado del pueblo Pero si tú consideras que hay algo que puedes decir Porque es injustamente que están juzgando a una persona Pues entonces tienes que decirlo Tienes que hablar ¿Qué problemas acarrea ser demasiado pasivo? Es uno de los puntos del artículo Dice con frecuencia Las personas que actúan de manera demasiado pasiva Terminan sintiendo que los demás se aprovechan de ellas Es posible que se sientan heridos Enojados o resentidos Si no expresas lo que piensas y lo que sientes Los demás no pueden llegar a conocerte O saber definitivamente qué podrían hacer O qué es lo que tú estás pasando en ese momento Por cualquier situación Definitivamente el grupo no se beneficia con tus aportes o tus ideas Si comienzas a sentir que tu opinión O tus sentimientos no cuentan Es posible que pierdas la confianza en ti mismo Y no tengas la posibilidad De que te reconozcan y aprecien por tus buenas ideas El decir no quiero tu opinión O el decir no puedes opinar No quiere decir que tu opinión no valga Ni que te vayas a sentir inseguro de ti mismo Tu seguridad la tienes tú mismo Como lo dice el artículo No puedes dejar que nadie te opaque Ni que te haga sentir que porque no dijiste tu opinión en ese momento Simplemente no valga Es posible que no la dijiste para evitar un conflicto Evitar un problema O generar una situación desagradable Los problemas que acarrea el ser demasiado agresivo Eso es ser demasiado pasivo El ser demasiado agresivo Las personas que se comunican de forma demasiado agresiva Pueden tener dificultad de mantener amistades De mantener personas a su alrededor De hacer negocios Y probablemente dominen las conversaciones O expresen su opinión demasiado enérgica O sientan que los demás son rechazados o ofendidos Pero esto es característica de la personalidad No podríamos decir que de pronto de ser demasiado agresivo Porque el de pronto ser demasiado agresivo Es por alguna situación que estás pasando en ese momento Más no quiere decir que defina tu personalidad como agresiva siempre ¿Cómo adquirir una confianza en ti mismo? Para tener confianza en ti mismo es necesario poner en práctica Las habilidades de comunicación Y tener una actitud interna adecuada A veces hay un dicho que dice El que calla otorga O simplemente el que calla Conserva su tranquilidad En este caso podríamos aplicarlo también Algunas personas tienen por naturaleza Más habilidades de demostrar Por seguridad en sí mismas Y otras no lo practican simplemente Pero todos podemos mejorar No se puede decir que cada persona Debería actuar de determinada manera Pero hay personas que no pueden Ocultar su personalidad Si te piden una opinión Y de pronto tú la das No te la están pidiendo a veces O si te la están pidiendo en ese momento Pues la puedes dar Pero a veces te piden una opinión No te la dan Y no quiere decir que tengas una mala personalidad O que no tengas confianza en ti mismo Sino que es tu manera de ser Entonces hay que entender a cada ser humano Con sus defectos Con sus virtudes Saber que cada uno de nosotros Tiene virtudes Tiene defectos Pero tiene algo muy muy importante La habilidad de mejorar Y de poder conservar una armonía Eso es súper súper importante Que usted lo tenga en cuenta Recuerden Está en la página número 8 Y es un artículo cortesía De kidshealth.org Página 8 Que lo pueden ver ya Online En el www.tfkmfoundation.org Y antes de cerrar Con la frase que tengo Para el día de hoy Vamos a agradecer A nuestros colaboradores YBC Printing Localizados en el 101-81-Northwest-58 calle Todo lo que usted necesita hacer De impresión De papelería Tanto de cualquier tipo de letrero Los pueden llamar Al 305-716-9776 También si necesita Una cobertura de salud Que se ajuste a sus necesidades Tiene que llamar A los expertos De CR Insurance Group Con oficinas En 19 estados De los Estados Unidos Y Puerto Rico Y aquí en la ciudad de Miami Están en el 26-71-Northwest-28 calle El número de teléfono Es el 786-533-01-50 Y ahora que empieza Ese proceso de enrolamiento Nuevamente del Obamacare Ya sabes Dónde tienes que llamar A CR Insurance Group También le vamos a dar las gracias A la abogada de inmigración Nicolás Aguado El número de teléfono Es el 305-444-8886 Y sus oficinas Están localizadas En el 250 Catalonia Avenida En la ciudad de Carl Gables Y para cualquier tipo De reclamación O cualquier tipo De reclamo Que no ha sido pagado En tu propiedad Y quieres una segunda opinión O una ayuda Puedes llamar A Santos Public Adjuster Al 305-696-7818 Recuerda que En problemas de tu casa De tu propiedad Y sobre todo En defensa Con la compañía de seguro Tienes que contratar A una persona certificada Como Santos Public Adjuster Mañana Sintonizamos a las 5 de la tarde Vamos a estar hablando De Real Estate Con la abogada Noelia Ramos También vamos a estar hablando Con nuestro amigo Joe Carrillo De este tema De los jóvenes Las desapariciones Que ocurre Con todas estas situaciones Que está viviendo La juventud Y como él ha ayudado A casi mil niños A recuperar su vida Y sobre todo Su familia Que tengan todos Una excelente tarde Y recuerden Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas